Lo que no sirve es que no es torpe, te metiste a todo el por torpe Te quedo grande este torque, ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin vida ni vas a burlar, de tu falso amor de vacaciones A la mierda y nunca vuelvas, si todo se te devuelva, no, quiero que me hiciste si no te acuerdas Vuelvas a llamar, hasta hotel de lugar, el autóxico que se volvió, pero quizá lo que se va, se va Como yo no te equivoqué, el autóxico que no te quiero ver más Vuelvas 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 Gracias por ver el video